Amigos de Scali123, estamos aquí en Cumbre otra vez, una vez más. Vamos a ver este accidente, pero este accidente no es casual. Este accidente, esta camioneta que ven aquí, se la acababan de robar. Los delincuentes, al fuertes en la necesidad de correr, chocan totalmente contra esta camioneta. Las bolsas de aire de las dos camionetas se activaron. Los delincuentes salen corriendo y se roban otra unidad aquí en Gautlanizcali. Un matiz rojo, se la acaban de robar también. Estos ya quedaron como pérdida total. Y vemos aquí este choco. Vemos que ya las patrullas llegaron, ya están destruyendo. Las bolsas de aire, pues ya se reventaron. Esto pues ya es pérdida total para los seguros regularmente. Las bolsas de aire, pues son lo que se revienta. Nos dice la señora, que ahorita está aquí hablando por teléfono al seguro y todo. Que pues, traían armas largas estos chavos, estos señores, lo que hayan sido. Ahorita vamos a hablar con los vecinos a ver si nos proporcionan un poquito de las cámaras de seguridad. Para pasárselas más al rato. Pero pues, una vez más, un robo, primero este robo, sucede en otro choque. Y después de este choque, se robó en otro auto matiz rojo. Que pues, para poder escapar. Y ese matiz rojo les aseguro que pues, ya van sobre ellos. Pues es una lástima, ¿no? Que lo que está pasando aquí en Cautlán, Iscali. Y que las autoridades sigan hablando de seguridad. Y pues sí, aquí están, señores, para que nadie les cuente. Ya van llegando patrullas, pero pues, ya, déjenme les muestro algo. ¿Se acuerdan que hace unos días les hablábamos de que habían asaltado un Oxxo en frente de la caseta de policía? Pues, ¿qué creen? Como verán, nuestra oficina está muy cerca de la caseta de policía y de ese Oxxo. Pues, miren, ¿dónde está la caseta de policía? Aquí está la caseta de policía, una vez más. El baño del otro carro. Pues, ¿qué? Pues. ¿Qué no se está haciendo mucho? Es de aquí, así. Ya, además, que ya están llegando los policías. Ya, para que llegan tantos, me pregunto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero bueno. ¿Qué pasó? Hubo un choque. Nosotros, pues, nos asomamos principalmente porque escuchamos el golpe que, pues, fue bastante duro. Se bajan los asaltantes de esta camioneta. Se bajan de esta camioneta. Como pueden ver, pues, ya tiene las bolsas de aire, pues, ya reventadas. Los asaltantes se bajan de esa camioneta y roban otra unidad. Me dicen que es un matiz rojo el que se robaron. Con armas largas se roban la unidad. El matiz. Y se escapan. Y, pues, ya dejan a la pobre señora ahí, pues, espantada. Afortunadamente no está lesionada. Y fue, esto fue aquí en Cumbre, una vez más. Una vez Cumbre, vas dando la nota bonita. Pues, yo ya me iba a correr, pero bueno. Tal parece que, pues, nos tendremos que quedar aquí. Pero bueno, ya saben dónde están viviendo. Ya saben por quién votar. Y les repartimos, ¿no? Lo que dice el gobernador Eruviel. Que no quieren que este tipo de cosas se tomen para las elecciones. Pues, aquí solamente le podemos decir que hemos presenciado muchos robos de autos. Y en la colonia Cumbre. Cuéntenos cómo les ven sus colonias. Cuéntenos cómo les ven sus colonias. Qué tantos carros se roban. Y, pues, afortunadamente. Aquí van a tener la oportunidad. Estas personas de no llevar un proceso tan largo en los ministerios públicos. Como yo lo tuve que llevar, ¿no? Que casi dos meses para poder terminar. Dos meses y medio para terminar mi proceso. Entre fallas de ministerios públicos, polias y federal. Y, bueno, los seguros que no hacen nada fácil. Este tipo de cosas. Sí, les repito. Estamos aquí en Cumbre, sobre Avenida Tlacomulco. Pero bueno, pues, ya se van los policías. Pues, si está bien, que se vayan a otro lado. Ya para qué. Mejor que intenten localizar el otro Spark. Vamos a ver con los vecinos. Con mi vecino. A ver si nos puede proporcionar el video. Y ahorita, si se los pasamos. Pues, por lo menos para verle la cara a estos... A estos delincuentes. Que, pues, se les hace fácil agarrar un arma, ¿no? Pero bueno. No hay más que decir. Lamentablemente, pues, ya... Ya se quedó. Se quedó. Pues, otro incidente más que podemos grabar. Pues, para... Para que vea esa administración que... Que la esposa no nada más se resuelve con patrullas. Pero bueno. Aquí el que le vemos al fondo es el dueño. Aquí tuvimos el... La otra señora es la que... La afectada. Pero bueno. Se quedan. No hay más que reportar hoy. Vamos a seguir trabajando. Que ya... Ya empezamos de tempranito. Pero bueno. Se quedan aquí en Iscali123. Necesitan algo. Ya nos siguen en redes sociales. En... En Twitter, Facebook, Instagram. Y ya vamos a comenzar a subir todo lo que estamos haciendo. También a... 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 En YouTube. Les repito una vez más. Que es lo que estaba pasando. Eh... La unidad... En que... Gris... Fue robada. Eh... Y la señora... Que ahorita está aquí, afectada. Pues, se impactaron de frente estos delincuentes. Se bajan de la unidad. Y roban otra unidad para poder escapar. Un Matiz Rojo fue el que robaron. Pues, mientras tanto ya los carros... Pues, ya son pérdida total. Porque generalmente ya los seguros cuando se reventan... Las bolsas de aire. Consideran generalmente que ya los... Los autos ya... Resultan inservibles. Y pues, sí. Se roban un auto. Después se roban otro auto para escapar. Pero bueno. Esto es aquí en la Colonia Cumbre. Avenida Tlacomulco. Ahora sí, se quedan aquí en Iscali123. Síganos toda la semana que ya estamos trabajando arduamente. Y bueno. Se quedan. ¿Puedes mandar este? Es que no traigo ahorita mi teléfono. Me lo van a traer. Lo que estás tomando más vale por cualquier cosa. ¿Te doy mi teléfono? ¿Te da un punto? Sí, sí, claro que sí. ¿O lo grabas? Lo estoy grabando en vivo ahorita. De hecho, para redes sociales. Sí, por favor. Somos de un medio que se llama Iscali123. Ah, ok. Ahí va a estar aquí arriba todo. Ajá. Pero bueno. Me lo mandan. Ahora sí se quedan. ¡Gracias!